Música 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 Pero yo he comenzado a extrañar En mi alma no te dejo de pensar En las clientes, mis amigos en las calles sin destinos Música Tú, pero yo te busco en casa Porque sé que en mis días yo solo puedo Contener las noches cuando duermo Sin el sueño, yo te enfermo Es una soledad, no te ha faltado No sé tú No sé, no te ha faltado